Hoy veremos Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Qué pasa Pedro? ¿Por qué están tan tristes? Mi suegra está muy enfermo. Mi esposa y yo estamos tan angustiados. Lo sé Pedro. Ay, mi cabeza. Me siento tan mal. Por favor, tráeme un vaso de agua. Voy. Toma. ¿Se siente mejor? No. Me siento muy mal. Pedro, ¿qué vamos a hacer? No le baja la fiebre a mi mamá. Jesús. Tranquila. Jesús, me tocaste. La fiebre se fue. Ya no me duele mi cuerpo. Me siento estupenda. Jesús, dime qué quieres que te prepare. ¿Qué quieres de cenar? Voy a prepararte algo rico para comer. Gracias, Jesús, por sanar a mi suegra. Hija, ven. Mira, Jesús solamente me tomó la mano y me sanó de inmediato. Estoy muy feliz. Había muchas personas enfermas hoy día. Pero Jesús decidió sanarla a usted, suegra. Hoy Jesucristo quiere sanarte y salvarte a ti. Eres especial para Dios. No lo olvides. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video